Bueno, pues nos da mucha alegría saludar a Arturo Fernández. Bueno, don Arturo está aquí también con esta plataforma de Starlight, yo me imagino que vendrá también a disfrutar del concierto. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo está Arturo? Chatina, cuando uno está al lado de una mujer tan bella como tú, uno está magníficamente bien. Sí, Alán, que es Arturo, sigue siendo así, gente figura, ¿verdad Arturo? Siempre. ¿Cómo se encuentra en Marbella? Bueno, estoy unos días porque estoy con mi compañía de teatro, que estrené precisamente aquí hace un año, que es Los hombres no mienten. Y entonces estoy de turné por el norte, San Sebastián, Santander, La Coruña, para estrenarla el 18 de septiembre en Barcelona. Entonces, vengo a pasar unos días y vengo siempre muy ilusionado de venir a Marbella. Y cuando me marcho es una pena verdaderamente terrible. Y pienso, ¿por qué habré aceptado una turné en verano pudiendo estar en esta bella, digamos, bella mansión? Porque Marbella es una mansión bella, tiene todo, tiene mar, la gente es hospitalaria, la gente es divertida. Más luego venir, nada menos que ver personalmente y oír a Tony Bennett, es de las cosas que yo nunca me he podido imaginar. Posiblemente, y lo puedo decir, sea uno de los admiradores más viejos de Tony Bennett, porque Tony Bennett tiene 86 y me lleva tres nada más. Y esta generación nuestra, somos los mejores, somos todos guapísimos, no sé por qué. Y yo ya en los años cincuenta y tantos, ya era un gran admirador de Tony Bennett. Es más, yo tengo una anécdota, que en Radio Gijón, en Radio Gijón, yo di un disco de Tony Bennett en los años 56. No lo conocían. Y gracias a mí, se empezó a conocer en mi tierra natal, en Gijón, a Tony Bennett. Por lo tanto... ¿Cuál es su canción preferida de Tony Bennett, la de New York, por ejemplo, cantó con Sinatra? Bueno, tiene tantas, sobre todo Tony Bennett es un cantante que lo mismo te canta jazz, que te canta melodía, es una voz privilegiada, ¿no? Todas sus canciones las convierten, digamos, en esa musicalidad tan envolvente. Yo he enamorado a muchísimas mujeres bailando con las canciones de Tony Bennett. De verdad ha sido un placer saludarle, poderlo entrevistar. Y esperemos que próximamente, que pronto lo veremos otra vez en el Teatro Ciudad de Marbella, pues con alguna de sus obras que son fantásticas. No hay duda que la próxima comedia que estrene vendré a Marbella, porque para mí Marbella es un talismán. Me ha dado siempre mucha suerte y casi, desde hace muchísimos años, mis comedias siempre las estreno en Marbella por esto, porque me daba muchísima suerte. Estuvimos en esa, que estuvo también Conchita y estuvimos ahí en ella. Muchas gracias, felicidades por su trabajo, enhorabuena. Chatina, muchísimas gracias a ti.